Ahora si se volaron las bardas Con esa moda de la minifalda No dejan nada a la imaginación Pues si se agachan se les mira hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa compadre el alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando baila se cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando baila se cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esta moda de la minifalda Es un problema poderse agachar Al levantar alguna cosa se sientan Como helicópteros al aterrizar Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa compadre el alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando baila se cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando baila se cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Y ahora, en las buenas mágicas de la guitarra La vida estrada Y la guirinca Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando baila se cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando baila se cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando baila se cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando baila se cumbión, cumbión Como quisiera acariciar tu carita Como quisiera un beso de tu boquita Y que te animes a darme a papachitos Solo pensarlo, ay, yo siento re bonito Me encantaría que fuéramos al cine Y allá del oscurito Me declares tu amor Y yo solito, el día que tú quisieras Me besa papachitos, frente al televisor Como quisiera contigo ir al baile Toda la noche tenerte y abrazarte Saber de ti que solo tú eres amable Que tú conmigo quieres y tienes planes En mi cabeza tu imagen va girando Y un sentimiento grande me agita el corazón Me vuelve loco nomás de imaginarme Tener pa' mí solito hay las fieles de tu amor Abrazaditos, tú y yo solitos Bien pegaditos y mucho a papachito Sueño contigo a cada ratito Pues se me queman las aguas por tu amor Abrazaditos, tú y yo solitos Bien pegaditos y mucho a papachito Con muchos quises, bien rico rico Al universo viajaremos los dos Como quisiera contigo ir al baile Toda la noche tenerte y abrazarte Saber de ti que solo tú eres amable Que tú conmigo quieres y tienes planes En mi cabeza tu imagen va girando Y un sentimiento grande me agita el corazón Me vuelve loco nomás de imaginarme Tener pa' mí solito hay las fieles de tu amor Abrazaditos, tú y yo solitos Bien pegaditos y mucho a papachito Sueño contigo a cada ratito Pues se me queman las aguas por tu amor Abrazaditos, tú y yo solitos Bien pegaditos y mucho a papachito Con muchos quises, bien rico rico Al universo viajaremos los dos Bueno, es el sabor Hasta el centro y Sudamérica La conquista ¡Gosa! ¡Gosa! Júgetelo ¡Esta es tu cumbia! ¡Gosa! Para que lo baile Los Malis ¡Gosa! 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 Música 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 Vamos a bailar todos, vamos a disfrutar, no se queden sentados, la fiesta va a empezar, vamos a bailar todos, vamos a disfrutar, no se queden sentados, la fiesta va a empezar, ya empezó la pachanga, todos hay que bailar, le cae al que no baile, todo mundo a bailar, ya empezó la pachanga, todos hay que bailar, le cae al que no baile, todo mundo a bailar, Ya comenzó la fiesta, ya comenzó la fiesta, ya comenzó la fiesta, todos hay que bailar Ya comenzó la fiesta, ya comenzó la fiesta, ya comenzó la fiesta, todos hay que gozar Bueno, y un saludo para el amigo Naro Espino, hasta Playa Azul, Michoacán, de sus amigos, la conquista Vamos a bailar todos, vamos a disfrutar, no se queden sentados, la fiesta va a empezar Vamos a bailar todos, vamos a disfrutar, no se queden sentados, la fiesta va a empezar Ya empezó la pachanga, todos hay que bailar, le cae el que no baile, todo el mundo a bailar Ya comenzó la fiesta, ya comenzó la fiesta, ya comenzó la fiesta, todos hay que bailar Música Ya comenzó la fiesta, ya comenzó la fiesta Ya comenzó la fiesta, todos hay que bailar Ya comenzó la fiesta, ya comenzó la fiesta Ya comenzó la fiesta, todos hay que gozar Música Los chavos de por mi barrio se contagiaron Gozan con una frase muy popular Las chicas de pantalones muy entallados Resultan las preferidas pa' cotorear No importa si el monumento, bonito o fea Ay doña Leonor, ay doña Leonor Gritan al pasar Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, se le mira todo Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, ay doña Leonor Música Algunas mejor prefieren usar vestido Ustedes mejor conocen mi explicación Hay otras, se van de compras con sus maridos Las otras no hallan la puerta de salvación No importa si es una rubia o morena o era Ay doña Leonor, ay doña Leonor Gritan al pasar Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, se le mira todo Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, ay doña Leonor Bueno, se me chacan para el mundo La conquista Algunas mejor prefieren usar vestido Ustedes mejor conocen mi explicación Hay otras, se van de compras con sus maridos Las otras no hallan la puerta de salvación No importa si es una rubia o morena o era Ay doña Leonor, ay doña Leonor Gritan al pasar Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, se le mira todo Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, se le mira todo Caramba doña Leonor, como se le nota En el parque de una taza de un papá paparolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, faro, farolito Paro, paro, parolito Pa, pa, parolito Pa, 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 parolazo Pa, pa, parolazo Pa, 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 parolito En el parque de una taza de un papá paparolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, 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 pasito Quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, faro, farolito Se rompió el faro, paro, parolito Pa, pa, parolito Pa, pa, parolazo Pa, pa, parolazo Parolito, pa, pa, parolito Papá, papá, rolazo Otra vez el teléfono sonó Yo contesto tu llamada Pero no me dices nada ¿Qué pasó? ¿O acaso ya se te ha olvidado Que lo nuestro terminó? No quiero que me estés marcando Te lo pido por favor Ya no me gustes No quiero que me estés llamando No lo hagas, no, ya no No niego que fue mucho Lo que por ti sufrí La tarde aquella que me diste El adiós Ya no me gustes No quiero que me estés llamando No lo hagas, no, ya no No niego que fue mucho Lo que por ti sufrí La tarde aquella que me diste El adiós Ya no me busques Ya no me llames Tú sin mí Y yo sin ti Tendré que hacerme a la idea Que ya te perdí Los días se fueron pasando Y yo sufriendo aquí Recordando esas caricias Que me hacías a mí Mi corazón está deshecho Por esa traición Y no quiero saber ya nada De tu amor Ya no me gustes No quiero que me estés llamando No lo hagas, no, ya no No niego que fue mucho Lo que por ti sufrí La tarde aquella que me diste El adiós La tarde aquella que me diste El adiós La tarde aquella que me diste El adiós Ya no sé Qué hacer Me la paso noche y día Pensando en ti No sé Cuánto tiempo más tendré Que estar sin ti ¿Por qué? El amor que dejas En tanto sufrir No podré Detener Esas lágrimas Que ya quieren salir Hacer Tantas cosas a tu lado Que voy a ser Mi ser Está a punto de morir Extrañándote Estoy sufriendo por ti Y ya no puedo vivir Y ya no puedo vivir Me siento desesperado Quiero que estés junto a mí Regresa ya por favor No me castigues así Es tan difícil Estar sin ti Me siento Muy feliz No podré Detener Esas lágrimas que ya quieren salir Y ya no puedo vivir Me siento desesperado Me siento desesperado Quiero que estés junto a mí Regresa ya por favor No me castigues así Es tan difícil Es tan difícil Estar sin ti Me siento Muy infeliz Muy infeliz Lloro porque te quiero Lloro porque no me quieres Y no me duele el dolor Me duele que no me aceptes Lloro porque te quiero Yo lloro de sentimientos Porque no, no quiero creer Que tú me estés ofendiendo No lloro porque te quiero Simplemente así lo quiero Y a mí me gusta llorar Cuando con algo no puedo No lloro porque te quiero Lloro porque te has burlado Y más porque el corazón Mi amigo Mi amigo Me ha traicionado No lloro porque te quiero No lloro porque te quiero Y a mí me gusta llorar Cuando con algo no puedo No lloro porque te quiero No lloro porque te quiero No lloro porque me ha traicionado Ni más porque el corazón Mi amigo Mi amigo Me ha traicionado Oh, 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 oh